Con su carga con un sueño, con la luna viendo el cielo, con la noche despejada transitando el camionero. Desafiando su cansancio, un cigarro de por medio, va pasando por un pueblo y lo saludan los perros. Con la ruta con el viento, aguantando en el asiento, y el santo de la distancia lo acompaña el camionero. Caminante de los campos, como los viejos troferos, tanta historia en una línea por el sur del río Negro. ¿A dónde se van las piedras y el sudor de los lajeros? ¿A dónde se va la lana del pequeño criancero? Pero a mí no me pregunten, yo tampoco lo comprendo, porque acá no vale nada, pero sí en el extranjero. Ya no quiero mirar atrás, con mis sueños puedo viajar, buscando en la vida otra oportunidad, voy andando la libertad. Música Al chillar de la chicharra, al calor que hace en enero, al volante pa' delante, tira el alma camionero. Música Samarreándose en la caja, como si fueran sabiendo, gordo, chico, grande o flaco, todos van al pisadero. Música Zapateando en el cerrucho, aguantando el sobrepeso, y cuidando que en la carga no se aprieten los terneros. Música Pero la marcha es pareja, cuando tus brazos me esperan, que largo se hace el camino, al cruzar tantas tranqueras. Música Dibujando nubarrones, en el cielo y en la tierra, como si al sentir tus besos la distancia no existiera. Música 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 Música